ADN significa Ayuda Directa a las Necesidades. Es un programa que realiza cooperación internacional en España para atender a familias y personas mayores en situación de vulnerabilidad. En este programa, grupos de jóvenes voluntarios entregáis cajas de alimentos y productos de primera necesidad y contribuís a que podamos hacer un seguimiento estable a estas personas. Además, compartiendo tiempo con ellas, los voluntarios podéis conocer lo que necesitan y así aportar ideas para mejorar su situación. Así es como funciona. Estas personas son derivadas de los servicios sociales, parroquias y otras entidades, o bien participan en alguno de nuestros programas. En cooperación internacional, recibimos los productos de los bancos de alimentos y de particulares que realizan donaciones. Nosotros coordinamos a los grupos de voluntarios que os encargáis de hacer llegar la ayuda a las familias y personas mayores que la necesitan. Vuestra actitud es tan importante como lo que lleváis en la caja. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y esta es una buena ocasión para ponerla en práctica. Se trata de ayudar como a nosotros nos gustaría si estuviéramos en una situación similar. Así es más fácil acertar y descubrir, por ejemplo, cuándo es conveniente estar más tiempo y cuándo no. Esto es lo básico que debéis recordar. Presentaos amablemente y recordad los nombres de las personas. Evitad hacer comentarios inapropiados. Respetad su intimidad y costumbres. Estáis en su hogar. Valorad cuáles son sus necesidades. Quizás agradezcan un rato de compañía. Y si hay niños, jugad con ellos o ayudadles a hacer los deberes. Mantened una actitud optimista. Normalmente agradecen que las conversaciones sean positivas. En caso de detectar una necesidad importante, comentadla con el coordinador del proyecto. Vuestro compromiso es fundamental. Si no vais o os retrasáis, esa familia sufrirá vuestra ausencia. Tened una mentalidad abierta, dispuesta a compartir y a aprender. Es muy importante conocer la situación de las personas. No os guiéis por las apariencias. Pueden ser personas que viven solas o una familia numerosa. Puede haber niños y niñas pequeñas o adolescentes. Algún miembro de la familia puede tener algún grado de discapacidad o dificultad para hablar el idioma. Pueden vivir en espacios muy pequeños o compartidos. Por eso es muy bueno que algunos de los voluntarios adquiráis un compromiso estable. Que conozcáis sus particularidades y qué necesitan. Podréis informaros primero a través del coordinador de cooperación internacional de vuestra ciudad. ¿Cómo nos organizamos? El primer paso es contactar con el coordinador del programa en vuestra ciudad, que os asignará a las familias a las que podéis ayudar y os facilitará su contacto. Esta asignación supone el compromiso de atender a cada familia a lo largo de todo el curso académico con la periodicidad que se establezca con el coordinador. Con esta información llamaréis a la familia para concretar el momento de la visita. A continuación vendréis a las oficinas de cooperación internacional para recoger la caja de productos básicos que podréis completar como creáis conveniente, teniendo en cuenta las necesidades de cada familia. En cada caja encontraréis una ficha de seguimiento. Ya con la caja lista, llega el momento de visitar a la familia. Iréis en grupos de un máximo de 5 voluntarios a cada casa para realizar la entrega. Antes de despediros, no olvidéis que os rellenen la ficha de recepción de la caja. No es solo un detalle burocrático. Nos ayuda a verificar que las familias no queden desatendidas. Por último, tras la visita, informaréis al coordinador sobre la situación actual de la familia y lo que necesitan y le enviaréis la ficha. Eso es todo. Cada año hay involucrados en el programa ADN 600 voluntarios para ayudar a 300 familias y 200 personas mayores. ¿Contamos contigo? www.adn.ciong.org 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 www.adn.ciong.org